Y las autoridades investigan 7 casos sospechosos de brucelosis bovina en igual número de funcionarios de la oficina de corporinoja en el municipio de Arauca. La oficina de salud pública se encuentra a la espera de los resultados. El siguiente informe especial de última hora Nolgo presenta Carlos Pérez. El Laboratorio Fronterizo de Salud Pública realiza 7 pruebas de 7 casos sospechosos de brucelosis a 7 funcionarios de corporinoquia en el departamento de Arauca. Escuchemos a la directora del Laboratorio Fronterizo, la doctora Alice Robinson. Son 7 personas que laboran en corporinoquia, los cuales tomaron la muestra en un laboratorio particular porque tenían sintomatología para esta enfermedad y a estas personas se les tomó muestras en el laboratorio de salud pública porque se requiere confirmar estos casos. Son casos sospechosos donde en el laboratorio particular su resultado fue positivo, pero es una prueba presuntiva que requiere la confirmación. En el día de ayer acudieron al laboratorio de salud pública y se les ha tomado la prueba para confirmar. Los resultados serán emitidos el día de mañana y aquellas personas que en la prueba de laboratorio que se llama Rosa de Bengala, cuando tienen una ilusión muy baja, requieren una segunda muestra para confirmarla en el Instituto Nacional de Salud. La doctora Alice Robinson, directora del Laboratorio Fronterizo, dijo que en uno o dos días estarían entregando los resultados de estas 7 muestras o 7 pruebas que se le tomaron a estos 7 funcionarios de Corporinoquia. Este es un informe desde el Laboratorio Fronterizo para su noticiero La Lupa Araucana.